Muy bien, hoy oficializarlo, el nuevo delantero de Cruz Azul, pues bueno, ya ha arribado al aeropuerto mexicano, ya está en territorio mexicano. Se habla del argentino Carlos Rotondi, por ahí sonó muchísimo el tema de que se les va a caer, de que va a haber modificaciones, de que por ahí la directiva no estaba del todo a gusto con él. Hubo mucho tema, hubo mucho hype, hubo mucho movimiento, hoy yo creo que hay que ser muy muy puntuales en este aspecto. Pero ya es un fichaje confirmado, así como tal, ya está aquí en México, ya no se espera que solamente haya venido a no hacer nada, ya está sobre todo puesto este tema y por supuestamente ahí la situación es clara. Carlos Rotondi, hoy se vuelve el primer refuerzo de Cruz Azul oficial, digo, la afición hoy está tocada, está molesta, está ardida, si así lo podemos decir, está ardida y tocada por esa situación. Básicamente porque en algún punto se habló de fichajes, se habló de posibles refuerzos, se habló de modificaciones, se habló de X y Y reacciones, ¿no? Sin embargo, hoy en el club no se ha podido encontrar del todo esta situación, no se ha podido encontrar refuerzos. Los ordiales terminó hablando en un programa de ESPN comentando de que iban a firmar dos o tres refuerzos en aquella semana, que fue la semana pasada. Y hoy, pues bueno, hasta el momento yo creo que ambos o toda la afición ha visto únicamente ese tipo de refuerzos, los que hay. Y el tema, pues obviamente, sí que es interesante para el equipo, ¿no? El tema sí que es importante, sí que es, no sé, molesto, ¿no? Molesto de cierta manera y así la situación hoy al menos. Vamos a ver qué tal, digo, hoy Rotondi se vuelve ya en el primer refuerzo oficial para el club. Me parece un jugador interesante, yo creo que ya anteriormente lo hemos comentado del nivel que tiene Rotondi. Y propone muchísimo el delantero y, bueno, por supuestamente hay que modificarlo ahí. Entonces, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo evoluciona por hoy desear lo mejor para el jugador. Y, pues bueno, hoy desearlo muchísimo. Así que, hoy está la situación, el tema Rotondi, pues vale, parece ya cerrado, primer refuerzo incorporado y ver qué tal, ¿no? Por ahí suenan distintos nombres. Está el tema del nuevo delantero que pudo haber sido para el club. Ese tema suena bastante, ¿no? Hoy con Gonzalo Carnicero, no sé cómo pronunciarlo, suena para poder llegar al club. Una buena opción, la verdad es que sí. La verdad es que suena una excelente opción, pero, pues aún así la directiva tendrá que tomar cartas en el asunto en esa situación, ¿no? La directiva al final es quien toma la última decisión y, por supuestamente, hay que negociar en ese tema. Vamos a ver qué tal. Digo, al final, hoy está la situación con el equipo. Veremos cómo sigue evolucionando y, pues bueno, hoy desear lo mejor para el club de Cruz Azul. Así que, pues bueno, cuídense demasiado, de verdad. Estaremos hablando en otras ocasiones de este tema, pero por el momento dejarlo en claro, ¿no? Así que, vale, muchas gracias por todo, por este tema. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Que estén de lo mejor y hasta luego. Chao, chao.